Hola niños, ¿cómo están? Espero que vean. El cuento de hoy se trata de dos hermanos que fueron de paseo a la casa de sus abuelitos. Bueno, la mamá les dijo, niños, preparen sus cosas porque se van a ir una semana de vacaciones a la casa donde los abuelos. No, dijeron los niños, mamá, muy fome, no hay internet, ya nos vamos a aburrir. No, 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 está todo listo, los abuelitos los están esperando, así es que preparen su maleta, llévense una pelota, unos libros para que se entretengan. Bueno, ya sí, dijeron los niños, vamos a ver a los abuelos. Así es que prepararon el paseo y se fueron. Y el camino fue ya muy entretenido. Pasaron por un túnel, por un puente, vieron caballos, vieron cerdos, ovejas. Uy, el camino fue muy, muy entretenido. Llegaron a la casa de los abuelitos y allá, uy, estaban felices. La abuelita les había preparado cositas ricas para comer, así que estaban muy contentos. Así es que los papás se devolvieron y ellos se quedaron solo con los abuelos. Así es que al otro día se levantaron bien temprano en la mañana y le dijeron, Tata, queremos ir de paseo al cerro. ¿Qué opina? Bueno, les dice el Tata, pueden ir, pero primero tienen que protegerse la piel porque el sol está muy fuerte y colocarse un gorro. Así es que los niños se prepararon. Ya, están listos. Mochila, tienen que llevar agua, lleven fruta por si les da hambre, pero vengan para acá los dos. Tienen que seguir las instrucciones del camino. No pueden ir a donde esté prohibido. Tengan cuidado en la poza porque la poza en esta época no tiene agua y por ahí andan las culebras. Ja, ja, dijeron los niños, culebras. No, Tata, eso pasa en los libros nomás. No, niños. En esta época las culebras tienen hambre y sed y van cerca de la poza a buscar el agua. Entonces, como el agua no está, no hay, la poza está seca, las culebras las van a encontrar por ahí en el camino. Ja, 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 dijeron los niños y no le creyeron al Tata. Y adivinen lo que pasó. Iban en lo mejor camino al cerro, jugando, chuteando piedras. Vieron algunos animales, unos conejos y de repente adivinen qué es lo que pasó. Entre medio, dos culebras se les cruzó y uno de los niños se asustó tanto y que iban cerca de la poza. Y adivinen lo que pasó. Por salir corriendo, no se dio cuenta por dónde corrió y ¡za! Se cayó adentro de la poza que no tenía agua. Así es que el otro hermano no lo podía ayudar. Se tuvo que ir rápido, 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 rápido a la casa. El Tata, 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 ayuda, que mi hermano se cayó adentro de la poza. Así que allá fue el Tata a derribar el caballo para llegar rápidamente. Llevaba unas cuerdas y le tiraron las cuerdas y lo pudieron sacar. Y los niños estaban muy arrepentidos de no haber seguido la sugerencia que las recomendaciones que le había hecho su Tata, ¿cierto? Cuando los Tatas, los abuelos dan una recomendación, debemos colocarle atención porque ellos saben más que nosotros, sobre todo si nosotros vamos al lugar donde ellos viven todos los días. Ellos lo conocen mejor que nosotros que somos visita. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Y nos dejó de lección que cuando tu abuelo o tu abuela te da una instrucción o una recomendación, tú debes escucharla, ¿cierto? Porque ellos saben mucho más que nosotros. Colorín colorado, esta historia ha terminado.